¡Sinceramente me siento muy contenta de haber ganado mi primera medalla! ¡Tu primer bronce! ¡Mi primera medalla! ¡Tu primer medalla! ¡Sí! ¡Tu primer medalla! Se la quise dedicar a mi familia, ya que ellos son mi motor aquí día a día, pienso en ellos. El tiro de esa final del segundo, centésimos de diferencia entre balizas. Oye, y tanto que decíamos que iba a estar difícil que pasara eso, que la tiraron a su tiempo y así. Y la Sassi la vale que... ¡Tú bien justas! Siento que todos nos agarró de sorpresa y nos gustó mucho, ¿no? El que fuera así de cerrado. Es que la neta lo hizo muy bien, se tiene que reconocer. Sí, pero qué gacho que te pongas tan amargada como ella, o sea, Valeria. Valeria, la verdad es que lo que impuso, o sea, yo creo que ella hasta estaba planeando su speech de medallista de oro. Sí, pero... ¡Híjole! O sea, ¿cómo se le acercó la Sassi a querer decirle que fue chido a Vale? ¿Y la Vale con su cara? Yo no vi eso. O sea, que Sassi le acercara para... ¿Sassi le acercó a darle un abrazo, güey? Güey, no abrió los brazos, se le bañó. Sí, la Vale reaccionó súper mal, la neta. Güey, yo lo dije hasta, yo lo... o sea, me reconozco que le hizo muy bien, yo sí la felicité. O sea, dije... Güey, yo también la felicité. Y haz de cuenta que como si le hubiera felicitado a un... de árbol. Y cuando felicité a Valeria fue como un abrazo así como... así como... vete. Como que a veces quiero ponerle buena cara a Val, pero definitivamente cada día hace algo que como deportista... No... no... No manches, es tu esencia. Se ve, se nota. Y o sea, y vemos ese tipo de cosas y tensiones que dices tú. Si eso vemos aquí en el juego, ¿qué será allá viviendo juntos, no? El juego de medallas de hoy estuvo muy diferente. Creo que nunca se había jugado de esa manera en ninguna temporada. Sin embargo, pues hoy lo vi muy cerca. Creía que esa medalla de oro iba a ser mía. La verdad es que ya todos mis compañeros lo estaban festejando. Pues dicho y hecho, ¿no? Casi, casi lo predecí. Me ganaron por cinco centésimas. ¿Qué otra vez estás enojada? ¿Quién dijo que estoy enojada? Sí, sí, sí. ¿Quién dijo que estoy enojada? Dímelo. Yo lo veía como... pues aunque Saz gane plata, tenía su vida, ¿no? Entonces dije... por algún momento llegué a pensar, bueno, que ella pues trate de no ganar ese oro... Pues me da una vida a mí y aparte ella tiene también una vida, ¿no? Entonces Sazná tenía la posibilidad de... pues de fallar un poquito y poder quedarse con la plata, ¿no? Podía haber pasado eso y así pues ganábamos las dos una medalla de oro porque ella ya tenía sus dos platas. Ya dije que no voy a decir nada. Bueno, como sea. Estuviera enojada, ni siquiera te estoy ayudando. No se tocó jamás el tema. Si se me hubiera planteado, la verdad es que yo vengo a competir, soy una competidora nata. Creo que lo mínimo que se merecía Vale o cualquiera de mis oponentes es una competencia limpia, pura y clara. Competencia pura. Hoy, las chavas, ¿eh? Medallista. Aquí tenemos a una medallista en la mesa. Fue bastante interesante la dinámica y haberla ganado me... no sé, me puso muy contenta. Estoy orgullosa de mí. Yo le dije que me diera... que cuando me vaya a contraer el doble de eliminación, me diera la que tiene transferible y ya casi estamos iguales. Creo que las medallas son algo que sí o sí deben de ser estrategia personal. No se regalan a nadie, se ganan. Podría ser, ¿eh? ¿Por qué no hacen un acuerdo? Pues, pon tú que sí. Pon tú que sí. La gente lo ve muy mal, ¿eh? Pero... Ajá. Sí. Pero ustedes inténtenlo. Digo, no pasa nada. La verdad es que si hubieran sido las cosas al revés, Zazna Fashion Anaconda jamás, jamás pediría una ventaja. Este es un juego de competencia, este es un juego de atletas elite y como el atleta elite que soy, creo que las cosas son o no son. ¿Y qué tal que hoy estrenamos un nuevo circuito? Qué chilo. Está muy emocionante. Si es circuito nuevo, es adaptarnos lo más rápido posible. ¡Azul! 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 Competidores del Hexatlón, jugar. Jugar es la manera más avanzada de descubrir y de investigar. Solía decir Albert Einstein, uno de los grandes genios del siglo XX. Y a eso hemos venido hasta aquí, a descubrir y experimentar la evolución del Hexatlón. Porque nosotros no estamos aquí solo para sobrevivir. Hemos venido a descubrir, a explotar todo nuestro potencial. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Estamos abriendo un ciclo y lo hacemos México con siete rojos y con cinco azules. Recta final de esta temporada. Solo unos cuantos podrán llegar conmigo hasta la cima. Solo unos cuantos podrán ver esta aventura desde lo más alto. Así es que salgan a buscar ese lugar. Semana 14, Villa 360 en juego. Pero hoy, las cosas serán diferentes. Sí, la casa con sus privilegios en disputa. Aquí, en el nuevo circuito, Aquas Ventures del Hexatlón. ¡Venga, Raptor! Siéntanse privilegiados. Son una generación fascinante. Para mí, una de las mejores de la historia. Y por lo tanto, están viviendo la evolución de esta aventura. Ustedes me ayudarán a llevar esta marca hacia adelante en los próximos años. Y les recuerdo que también están abiertas las posibilidades de que sean parte de All Star 2023. Pero antes, hoy, la casa con sus privilegios en juego. Los rojos defienden. Los azules atacan competencia. 10 puntos en un circuito totalmente inédito para ustedes y para toda la gente que nos sigue en esta travesía. Antes de lanzarlos a la pista. Estamos abriendo un ciclo y es momento de reconocer a la persona con más victorias la semana anterior. La persona que portará la camiseta dorada con sus ventajas, con sus privilegios. Primer anuncio. El equipo que contará con los privilegios de The Golden One. El equipo que va a contar con esa repetición de carrera. Y particularmente con esa vida adicional. En esta ocasión, Semana 14, Camiseta Dorada va al equipo de Los Rojos. Ha terminado por ahora la hegemonía del Velociraptor. Tenemos nuevo portador o portadora de la camiseta dorada. Y en esta Semana 14, la abrimos con la persona que obtuvo más victorias el ciclo anterior. Demos un aplauso a la persona que por primera vez en la temporada va a vestir de dorado. La persona que se ha puesto a punto para llegar en su mejor versión a la semana número 14. Él es Firebird, Pájaro de Fuego. Nueva camiseta dorada para Yael Castillo. Gran Marshall hace entrega de la camiseta dorada para Firebird. Enhorabuena, Yael. Portas a toda ley los privilegios de la camiseta dorada. Y lograste, lograste terminar por ahora con la hegemonía del Velociraptor. Enhorabuena. Haz un uso sabio de los privilegios de esa camiseta, Yael. Claro que sí, amigo. Primero que nada, quiero dar unas palabras. No sabía honestamente si la había ganado o no. No llevo la cuenta de mis carreras. Simplemente siempre salgo a dar lo mejor de mí. Echarle todas las ganas. Y es un orgullo, es un honor para mí el poder portar esta playera. Quiero decírselo a ustedes, niños que nos están viendo en casa, que compartirles algo, ¿no? Siempre yo me acuesto y me acuesto con una meta y con una ilusión de ser un poquito mejor el próximo día. Y despierto y eso es lo que trato de hacer. Hay veces que no me sale, hay veces que sí, pero siempre es el camino, el estar luchando, el estar agradeciendo día con día sobre tu vida, ¿no? He pasado cosas buenas, cosas malas. Y en estos momentos es cuando estoy agradeciendo más a Hexatlón por el irme forjando todavía, ¿no? Hay veces que incluso la gente me pregunta, bueno, ¿qué sientes? ¿Quieres más victorias? ¿Qué es lo que necesitas? Claro que sí, siempre se puede un poco más. Y no es las victorias, sino es el trayecto a donde va. Hoy traigo esta playera que es lo más hermoso que tiene el Hexatlón. Pero no es la playera, sino fue lo que yo transcurrí o lo hice, lo hice con toda la intención de proteger a mis compañeras que estaban en riesgo y de echarle todas las ganas. Eso es lo bonito, por favor, padres de familia, lleven a sus hijos a hacer deporte. Niños, eso es lo más importante en esta vida, el deporte. Y también, ¿por qué no? Escuela y también vean mucho el programa Hexatlón. Palabra de Firebird Pájaro de Fuego, Golden One, gracias. Gracias por el mensaje. Ya lo escuchaste, México, Camiseta Dorada ha quedado del lado rojo con las mujeres rojas en riesgo y con los hombres azules en peligro a lo largo de esta semana. Esta semana llegaremos hasta el domingo con duela de eliminación, pero antes se van a enfrentar por la Villa 360.